...que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros servicios informativos correspondiente a este lunes 28 de noviembre. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El Consejo lucha contra la inflación con cuatro tipos de medidas centradas en rebaja de tasas y de IRPF, ayudas al transporte y a sectores específicos. Sanidad licita por casi 335.000 euros la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de reforma y ampliación del Centro Sanitario Integrado de Buñor. El Ayuntamiento de Buñor convoca sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre esta tarde. Intersindical Valenciana gana el laudo de las elecciones sindicales de servicios papeleros integrales. Este se manifiesta en contra de la violencia hacia las mujeres. Y en deportes, los valencianos Toni Ariete y Noemí Garrido ganan el XXIII Rally Ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz y se proclaman campeones de rallies de la Comunidad Valenciana 2022. Ampliamos ya esta información. El Consejo tiene en marcha en la actualidad cuatro tipos de medidas para luchar contra la inflación y aliviar los efectos que está teniendo la subida de precios agravada por la invasión de Rusia a Ucrania sobre las familias y las empresas. Se trata de acciones orientadas a rebajar las tasas y el IRPF de ayudas al transporte y de subvenciones a aquellos sectores y colectivos que más estén sufriendo esta crisis. Hemos diseñado una hoja de ruta clara que se inició el pasado año, que continuará con más medidas en 2023 y que nace del consenso y el diálogo con los principales implicados. Se trata de una batería de medidas dirigidas a defender a la clase media trabajadora y a la mayoría social y ayudarle cuando peor lo están pasando. Así lo explicaba la directora general de análisis, Ana Berenguer. Y es que la Generalitat, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, impulsó la pasada semana la cumbre Alianza Valenciana contra la Inflación, en la que municipios, diputaciones y agentes sociales han puesto en común medidas para paliar los efectos de la escalada de precios. Somos conscientes de la importancia de diseñar acciones conjuntas y bien coordinadas, apuntó Ana Berenguer. También señaló la directora general, la invasión de Rusia a Ucrania supuso un punto de inflexión y disparó el coste de la energía, de materias primas, industriales y muchos productos de consumo y servicios, señaló la directora general. El índice de precios al consumo, IPC, de la Comunidad Valenciana se ha situado en el 7,2% en el mes de octubre, cifra que constituye el indicador más bajo desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. El indicador de IPC de la Comunidad Valenciana de octubre, 7,2%, contrasta con el registrado en meses precedentes en esta autonomía. Así en septiembre fue del 9% y en agosto y julio se situó por dos meses seguidos en el 10,9%, en lo que constituye la cifra más alta desde el estallido del conflicto en febrero. Desde la Generalitat, dice, tomamos estas cifras con cautela y esperamos que la tendencia descendente siga progresando, aunque los últimos datos de octubre la sitúan una décima por debajo de la de España y es ya 1,8 puntos inferior a la registrada en septiembre. La inflación continúa rey estando en tasas muy elevadas, señaló Berenguer. Nos preocupa, dice particularmente, la evolución de los precios de los alimentos y de los carburantes, ambas con tasas de inflación superiores a 16%, apuntó la directora general. Entre las medidas de la Generalitat para aliviar los efectos de la inflación, destaca la rebaja del 10% de todas las tasas y precios públicos vigente en la Comunidad Valenciana desde junio de este año y cuya prórroga, hasta agosto de 2023, fue anunciada en la cumbre de la Alianza Valenciana contra la inflación por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Esta medida, por su carácter transversal, afecta a un gran número de prestamistas y servicios suministrados por las administraciones públicas. Con esta rebaja desde la Generalitat queremos ayudar en un momento como el actual en el que la inflación está elevando notablemente los gastos domésticos. Desde el Consejo también se ha reducido el tramo autonómico del IRPF a aquellas personas con ingresos inferiores a 60.000 euros anuales, una medida que permitirá en la próxima declaración de la renta que 2,3 millones de valencianos y valencianas, el 97,3% de los contribuyentes, paguen menos impuestos. Continuamos con más noticias. Los nuevos espacios del Centro Sanitario Integrado de Buñol albergarán dos nuevas consultas médicas y cinco más de enfermería, un gimnasio más grande que el actual área de trabajo social, una ampliación de la zona de extracciones y una consulta polivalente. El edificio tendrá un consumo energético casi nulo y ofrecerá la máxima flexibilidad para adaptar sus espacios a futuras necesidades. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública publica hoy lunes en la plataforma de contratación la licitación de la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de reforma y ampliación del Centro Sanitario Integrado de Buñol. El importe de esta licitación es de 334.735,50 euros y el plazo de ejecución total de la obra se estima en 14 meses. El edificio de ampliación se situará en la parcela ubicada en la avenida Rafael Ridaura número 17, la misma calle donde está radicado ahora el Centro Sanitario Integrado de Buñol. En total se edificará sobre una superficie de 12.402 metros cuadrados. Esta parcela está ya cedida para el uso sanitario. El espacio adicional servirá para implantar nuevas áreas sanitarias así como para reformar y optimizar parte de las existentes. Además, el edificio de ampliación se conectará con el Centro Sanitario actual de manera que cumpla accesibilidad en su conexión y en todas sus plantas. En concreto, los nuevos espacios albergarán una ampliación de la actual área de medicina de familia con dos nuevas consultas médicas y cinco más de enfermería, una ampliación de la unidad de rehabilitación que contempla agrandar el gimnasio actual así como los vestuarios, abrir un área de trabajo social y hacer más grandes tanto la zona de extracciones y tratamientos que funciona en la actualidad como el área de especialidades donde se prevé habilitar una nueva consulta polivalente. Asimismo, se trasladarán a las nuevas instalaciones el actual punto de atención continuada, el área de atención a la mujer y la unidad de salud mental. La construcción tendrá un consumo energético casi nulo en línea con la estrategia medioambiental y energética de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública que establece que las intervenciones sobre las infraestructuras sanitarias deben tener presente la minimización de sus efectos sobre el cambio climático y el compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la eficiencia energética. Por otra parte, el edificio nuevo ofrecerá la máxima flexibilidad de los espacios para garantizar la adaptación de estos a futuras necesidades asistenciales o cambios en su funcionamiento. De ello estamos intentando que nos hable Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, pero nos es imposible todavía contactar con ella. Continuamos con el informativo y volvemos a intentarlo. El Ayuntamiento de Buñol celebra esta tarde la sesión ordinaria del mes de noviembre. Como siempre, Radio Buñol Televisión nos ofrecerá cobertura en directo del acto. En el orden del día figura la aprobación del acta de la sesión anterior, después la declaración de situación individualizada de minimización al impacto territorial de la edificación cita en parcela 508 del polígono 16. En el tercer punto figura la declaración de situación individualizada de minimización al impacto territorial de la edificación cita en parcela 1118 del polígono 16. En el cuarto punto la propuesta relativa a resolución, discrepancia y reconocimiento de créditos número 2 barra 2022. Seguidamente se aprobará si procede el plan estratégico de turismo y por último se presentará la propuesta a juez de paz titular. Dentro del parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno figura la dación cuenta resoluciones adoptadas por la Alcaldía y señores concejales delegados. Después la dación cuenta de decretos de la Alcaldía número 1421 barra 22 y número 1422 barra 22 relativos a delegaciones autorizaciones de matrimonios. Por último turno de ruegos y preguntas y turno de ruegos y preguntas del público presente en la sala. Recordamos que Radio Muñoz Televisión ofrece una cobertura en directo por la radio y la tele como siempre a partir de las seis y media de la tarde. Síguenos. Desde Intersindical Valenciana confirman en un comunicado enviado a esta casa que el obstruccionismo de UGT Comisiones Obreras caracterizado por impugnar todos los procesos electorales que realizan los demás sindicatos ha llegado a tal extremo que requiere hacer una denuncia pública y jurídica del vergonzoso comportamiento antidemocrático de estos dos sindicatos. Siguen diciendo textualmente en su comunicado que la ley otorga un privilegio a esos dos sindicatos para convocar las elecciones sindicales en las empresas sin necesidad de consultar con la mayoría de las personas trabajadoras de una empresa. Cuando esos sindicatos ven que no tienen nada que hacer en una empresa no convocan las elecciones sindicales pero si otro sindicato reúne a las personas trabajadoras y tras una asamblea y votación secreta se decide convocar las elecciones sindicales los dos citados sindicatos impugnan el proceso electoral para que no cuenten en las estadísticas los delegados o comité de empresa elegidos y las personas trabajadoras de esa empresa no dispongan de representación sindical lo que revela que a esos dos sindicatos les importa más sus intereses particulares que los intereses de las personas trabajadoras, dicen. También dicen otra de las ventajas de esos dos sindicatos es que son ellos junto a la patronal quienes se eligen a los árbitros que deben decidir sobre el laudo. Un ejemplo fue el laudo que esos sindicatos ganaron respecto de las elecciones en el laborados cárnicos Medina que posteriormente perdieron cuando Intersindical recurrió el laudo ante el juzgado de lo social. A esa continua acción antisindical de UGT y comisiones obreras se van sucediendo sentencias y laudos contrarios a sus maniobras. Sin ir más lejos, la semana pasada se conoció que la impugnación que ambos sindicatos realizaron de las elecciones sindicales en SPI de Yatova ha sido rechazada en todos y cada uno de los argumentos utilizados por los sindicatos UGT y comisiones obreras. El laudo no ha tenido más remedio que reconocer que el proceso de convocatoria de las elecciones en SPI ha sido impoluto, totalmente participativo y legal. El pasado viernes la Concejalía de Igualdad de Cheste inició una acción de sensibilización y concienciación social con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con extensión, mediante mensajes instalados en distintos edificios públicos y mobiliario urbano, se pretende visibilizar la problemática social existente y concienciar a la población sobre la necesidad de conseguir una sociedad libre de violencia de género. Además, la Plaza Doctor Cajal albergó el pasado viernes una instalación en memoria de las víctimas de este año 2022. Como cada 25 de noviembre, decenas de vecinos y vecinas de Cheste se han congregado en la Plaza Doctor Cajal para apoyar la lectura del manifiesto contra la violencia hacia las mujeres. Que leyó el Concejal de Igualdad, Raúl Mota, en nombre del Ayuntamiento, acto seguido, se dedicó un minuto de silencio a las víctimas. Dice, es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a esta pandemia y a la crisis inflacionista que vivimos. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y al silencio la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas, manifestaba el Concejal. Un año más desde este Ayuntamiento nos unimos a esta conmemoración contra la violencia de género, mostrando nuestra solidaridad con todas las víctimas, compartimos su dolor y combatimos su causa y la de sus familias, dicen. Su comunicado decían que hace 22 años que la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar cartas en el asunto e impulsando actividades que eleven la conciencia pública a este respecto. Sin embargo, los casos continúan sucediéndose y en este 2022 España suma 38 víctimas de violencia de género y 20 menores en situación de orfandad debido a estos crímenes. La violencia machista es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis sanitaria, económica y social y necesitamos un efecto colectivo general para detenerla, declaró Mota. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com En el apartado deportivo, el pódium del XXIII Rally Ciudad de Valencia, celebrado este fin de semana en Macastre, Villatova y Cortes de Payas, fue completado por la segunda posición del murciano Carlos Córdoba, copilotado por Diego Fuentes, a bordo de otro idéntico vehículo Rally 2, Ford Fiesta R5 MK2, quedando a más de 45 segundos del vencedor. El tercer clasificado quedó el Porsche 997 GT3, pilotado por Fernando Ponce y con Nacho Aviñó a la derecha del vehículo alemán, quienes quedaron clasificados a más de cuatro minutos del primer clasificado y a más de tres minutos del segundo Ford Fiesta Rally 2. Lo que da una idea del altísimo ritmo de carrera de los nuevos vehículos Rally 2 que ha homologado la FIA. En cuanto a los históricos, el alicantino Pepe Santamaría con Pablo Ucles a la derecha y a bordo del SEAT 124 FL 82 se alzaron con la primera posición de los vehículos históricos anteriores al año 1981 y por tanto se proclaman campeones autonómicos absolutos de históricos pre-81 del año 2022. Ningún participante más que participasen en la categoría de vehículos históricos terminaba la prueba. De los 50 participantes en la categoría del Rally de velocidad que estaban inscritos, tan solo 26 de ellos llegaron al final del mismo, lo que da una idea de lo duro y complicado que ha sido el nuevo recorrido ideado por el comité organizador de la prueba, compuesto por 10 tramos cronometrados, más de 430 kilómetros de recorrido y casi 140 kilómetros de ellos cronometrados. Tras el abandono del equipo del cántabro Javier Polidura y Javier Soto, en el tercer tramo del día, el desarrollo del rally en los puestos de cabeza del mismo quedaba en una lucha entre solo dos equipos que supieron gestionar perfectamente, Toni Ariete y Noemi Garrido, corriendo lo necesario y suficiente para ir aumentando la distancia con el equipo murciano de Córdoba y Fuentes, quienes no terminaron de adaptarse a la conducción de un vehículo alquilado para la ocasión, ya que el Skoda Fabia Rally 2, que utilizan habitualmente, sufrió un fuerte golpe en el pasado rally y la Nucía, que no pudieron reparar a tiempo. También debacle entre los equipos aragoneses, principalmente con los candidatos al título final, como eran Adrián González con el bonito BMW M3, y de Ismael Pina con su espectacular Opel Mata GTM, quienes finalmente no pudieron finalizar la prueba y dejaron la primera posición del campeonato de rallies de Aragón para Alberto Martínez y Carmelo Molín a bordo del Nissan Micra N5, que quedaban en la octava posición Scrax absoluta del rally. En cuanto a la categoría de regularidad en la regularidad de Sport, primera posición para el equipo de Gandía Roberto Mora y Manolo Palanca a bordo del Ford Sierra XR 4i. En la categoría de regularidad 55 km por hora vencía el equipo valenciano formado por Javier Cervera y Katy Pineda a bordo del Volkswagen Golf GTI 1.8, mientras que en la categoría de regularidad clásica ningún participante acabó la prueba, quedando por tanto desierta esta clasificación. Con un incomparable y excelente marco como fue el Castell de Alacuas, se realizó la entrega de trofeos con mucha asistencia de público tras un muy duro rally con una importante asistencia de miles de aficionados que tuvieron un ejemplar comportamiento y a los que acompañó el buen tiempo y una excelente competición sin accidentes ni problemas de importancia y con una organización en general muy satisfactoria. Acaban con un buen sabor de boca los campeonatos de la temporada 2022 de rallies en la Comunidad Valenciana y en la de Aragón con este vigésimo tercer rally ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz, cuyo comité organizador intentará en próximas ediciones alcanzar metas superiores. Quién sabe si en la Copa de España de Rallys de Asfalto será que convoca la Real Federación Española de Automovilismo. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Nos quedamos con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre, en la voz de Conrado Ortrano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 8 grados positivos, a tierra máxima de 19. A primera hora de la mañana, la humedad también te da el 84% y el viento de 34 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de lunes, 28 de noviembre, todo apunta a que tendremos cielos despejados y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, descenderán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 8 grados hemos tenido a Buñol, 5 al Parque Eólico y 7 aguas, 9 a Chiva, Cheste y Calicanto, 10 a Godilleta y Turis y 6 grados positivos a Loriquilla y Reba. Las precipitaciones de la pasada noche, entre 1 y 2 litros por metro cuadrado en todas las poblaciones. La noche pasada la temperatura mínima es de 8 grados positivos, es la máxima de Deneu. A primeras horas del matí, la humedad también te da el 84% y el viento de 34 kilómetros por hora. El pronóstico per la jornada de billones 28 de novembre, todo apunta a que tendremos el ras y las temperaturas tan máximas como mínimas bajarán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca. 8 grados han tingut a Buñol, 5 al Parque Eólico y 7 aguas, 9 a XIVAS y Calicanto, 10 a Godilleta y Turis y 6 grados positivos a Loriquilla y Reba. Las precipitaciones de la pasada noche, entre 1 y 2 litros por metro cuadrado en todas las poblaciones. Y de momento, eso es todo desde el observatorio de los chicos de Buñol. Bon día y fin de semana. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Finalizamos, como siempre, con la lectura de comunicados. Hasta este miércoles está abierto el plazo para votar las propuestas realizadas por la ciudadanía para los próximos presupuestos de Buñol para 2023. Pueden hacerlo todas las personas empadronadas en Buñol a partir de 16 años cumplidos, tanto en la web buñolparticipa.es, como en los espacios habilitados de participación presencial en la Biblioteca Pública, en horario de apertura al público, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8, y antiguo instituto los viernes de 8 a 2 del mediodía. Se pueden elegir hasta tres acciones que se estimen prioritarias a ejecutar por el equipo de gobierno. No pierdas la oportunidad de elegir el futuro de Buñol. La productora Tres Visión, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Buñol y MM Producciones, comunican que el próximo jueves 15 de diciembre a las 6 de la tarde se presentará en el Palacio de la Música de Buñol el documental Hijos del Olvido, Historia de la Masonería Valenciana, realizado por Juan Carlos García. La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Buñol informa que el próximo miércoles 14 de diciembre se proyectará en la Sala Raga del Molino Galán el documental 35 años del Auditorio Municipal de San Luis, coordinado y editado por esta casa, Radio Buñol Televisión. Será a las 7 de la tarde, no faltes. Y la Asociación de Más de Casa de Buñol comunica que está entregando hasta el 5 de diciembre el detalle de Navidad en el local social, horario de 11 a 1, los lunes a viernes y los sábados de 11 a 12. Finalizamos así este informativo, recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines. Gracias por escucharnos.